El otro día sentí un dolor y le llamé a mi doctor Sentí unos piquetes en el mero corazón El otro día sentí un dolor y le llamé a mi doctor Sentí unos piquetes en el mero corazón Me dijo el doctor Martínez, tienes el colesterol También el doctor me dice, tienes alta presión Me dijo el doctor Martínez, no me daré el corazón El otro día sentí un dolor y le llamé a mi doctor Sentí unos piquetes en el mero corazón El otro día sentí un dolor y le llamé a mi doctor Sentí unos piquetes en el mero corazón Andaba bien asustado, le dije a mi mujer No quiero ser operado, ya no sé qué voy a hacer Me dijo el doctor Martínez, no te asusten, no sé estar bien Le doy un millón de gracias, mi doctor me salvó Si le lo estuviera vivo, le doy gracias a mi Dios Le doy un millón de gracias, mi doctor me salvó Si le lo estuviera vivo, la vida me salvó Le doy un millón de gracias, mi doctor Martínez, no te asusten